Hola, hola, buenas noches. Qué gusto que estén ahora conectados. Realmente hoy para mí es un gusto estar con ustedes y poder transmitirles un poco de mi experiencia en todo lo que se refiere a temas de robótica, temas de tecnología disruptiva. Realmente agradezco muchísimo a Software Guru por este espacio, porque realmente son espacios importantes donde podemos empezar a transmitir todo este conocimiento y esta información. Vamos un poco hoy a conversar de todo lo que tiene que ver con los bots. Realmente los bots ya no son el futuro, son el presente. Hablaremos de lo que es la inteligencia artificial y cómo esto está influyendo en el mundo, cómo ahora nosotros podemos mejorar la experiencia de atención al cliente. Hablaremos de RPA, esta terminología que optimiza tiempo productivo, que automatiza procesos repetitivos, ideando para un nuevo entorno. Cuando nosotros hablamos de era robótica, cuando conversamos de los bots, imagino que se les viene a la mente cosas como estas. Aquellas películas que nos cautivaron hace muchos años atrás, nos cautivaron porque realmente veíamos como un tema muy lejano, como un tema de ciencia ficción. Hay una de las películas que están acá justamente, que me gusta muchísimo y se las recomiendo, que se llama Inteligencia Artificial. Es una película de hace ya 20 años atrás. Pero a esta película le veíamos como muy especial. Decíamos, wow, cómo podemos pensar en humanoides, en robots entrenándose, en robots que pueden hacer tareas de humanos, que pueden apoyar a la humanidad. Pues, fíjense que hoy en día esta ya es una realidad, ¿sí? La Inteligencia Artificial ya está con nosotros. Y la Inteligencia Artificial no son más que algoritmos de software que han sido diseñados para recrear las capacidades cognitivas propias de las personas, ¿sí? Como aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas. Realmente, Inteligencia Artificial es una tecnología disruptiva. ¿Y por qué disruptiva? Porque realmente ha dejado obsoleta a aquellas tecnologías anteriores. Hoy en día ya tenemos muchas cosas que nos puede contribuir realmente en nuestro trabajo del día a día. Hablar de Inteligencia Artificial es un campo muy, muy amplio. Sí, vamos a tomar términos como Machine Learning, que es realmente el aprendizaje automático de este software, es donde va aprendiendo cada vez más un software y se vuelve realmente una inteligencia artificial verdadera. Hablar de redes neuronales, hoy por hoy las redes neuronales no son más que el intentar transmitir o copiar el comportamiento de las neuronas humanas, ¿sí? Las redes neuronales son adecuadas realmente para tareas donde podemos tener un patrón o asociar ideas. Son muy utilizadas justamente para todo lo que son texto, imágenes, procesamiento de lenguaje, ¿sí? Y también tenemos otro término que habrán escuchado mucho ustedes, que es el Deep Learning, que ya es un aprendizaje profundo. Es donde ya entramos a trabajar con grandes cantidades de datos, a profundizar con Big Data, ¿sí? Pero toda esta terminología, toda esta parte técnica, resulta que, aunque no nos demos cuenta, ya la estamos usando en nuestro día a día. Y tenemos usos muy, muy comunes, que de pronto no lo hemos visto, pero ya estamos con inteligencia artificial en nuestra mano. Uno de estos es, por ejemplo, los asistentes, los asistentes virtuales, los asistentes personales, que hoy los tienes tan simple como en tu dispositivo móvil, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos consultado a estos asistentes? Hablamos de Google Maps. Con Google Maps realmente utiliza software de inteligencia artificial para podernos ubicar en ciertas direcciones, ¿sí? Y, bueno, hablar de las grandes empresas como Amazon, como Mercado Libre, realmente es hablar de cómo la inteligencia artificial ha apoyado y ha contribuido a estas empresas. Porque hoy por hoy, si ustedes se habrán fijado, cuando ingresan a hacer una compra en Amazon, cuando ingresan a Mercado Libre, pasan algunos días y resulta que tienes sugerencias para búsqueda, sugerencias para compras. Y de igual manera, tienes sugerencias en Netflix con las películas que más te gustan, te van mirando los gustos que tienes y van personalizando contigo ciertas inquietudes y ciertas cosas que tú buscaste. Y resulta que estas grandes empresas han tenido realmente un porcentaje de ventas muy, muy alto apoyados justamente por software de inteligencia artificial. Porque gracias a este software, te permite llegar al consumidor de una manera diferente, de una manera más cercana. De pronto generándote esta necesidad de compra que tú quizá no buscabas. Pero así contribuye a la empresa realmente a ese crecimiento tan interesante de sus ventas. Y bueno, la inteligencia artificial realmente como personas de tecnología, tenemos que contribuir a la humanidad, dar ese aporte, dar ese valor agregado con nuestra tecnología. Y qué mejor hacerlo con inteligencia artificial hoy en el campo de la medicina. Es tan interesante ver como hoy por hoy esta tecnología tiene aplicaciones en el diagnóstico y seguimiento de pacientes, por ejemplo, en el tema de docencia, en lo que es medicina, cuando creas escenarios virtuales de entrenamiento, que simulan una intervención real con un realismo sin riesgo. Realmente la capa de inteligencia artificial se vuelve ese entrenador, se vuelve ese mentor, ese docente, utilizando todo esto a través de una realidad aumentada, de realidad virtual. Entonces vamos contribuyendo en esta investigación de la medicina, vamos contribuyendo en todo lo que tiene que ver con este campo tan, tan amplio como es la medicina. Hablamos del sector automotriz, muchos de ustedes ya habrán escuchado de la conducción autónoma de autos. Y en los últimos años se ha desarrollado sensores en los automóviles que detectan el cambio de carril, el agotamiento del conductor, la velocidad, la distancia, ¿cierto? Y cada vez el tema aumenta muy, muy fuerte. Y claro, de hecho, una de las compañías más grandes, que es Google, está utilizando ya estos autos que se conducen solos para hacer justamente la toma de fotografías e ir alimentando la base de datos del mismo Google Maps que lo mencioné hace un momento. Hablar del tema de domótica también es otro de los campos tan interesantes porque realmente la aplicación de la robótica y la inteligencia artificial en los electrodomésticos ahora son capaces de aprender patrones de uso por parte de las personas que lo utilizan, ¿no? Y cada vez te van a dar sugerencias de cómo utilizar mejor estos aparatos electrónicos en tu casa y volver ya realmente una casa inteligente. En el tema de mercadotecnia tenemos tendencias de mercado, como mencioné anteriormente, ya tenemos una forma de publicidad personalizada, ¿no? Con tus gustos definitivamente. En la industria de alimentos, acá hay un tema muy interesante respecto a la inteligencia artificial y es que es de gran utilidad porque revolucionó la manera de fabricar, transportar y consumir alimentos. De hecho, hay software en inteligencia artificial que está contribuyendo a la disminución de desperdicios en lo que se refiere a alimentos. Y también estamos mirando que la inteligencia artificial contribuye en el cuidado del medio ambiente. ¿Y cómo? Porque ya con un software predictivo de inteligencia artificial podemos pronosticar problemas meteorológicos y esto nos ayuda obviamente a detener catástrofes y pérdidas tanto humanas como materiales. Y por último he tomado otro de los ejemplos que es extinción de incendios a nivel forestal, ¿no? O sea, hoy imagínense tenemos uno de los softwares que es B2F detection, en donde realmente puede calcular las probabilidades de que pueda suceder un incendio y esto permite que se pierdan flora y fauna importantes en el mundo, ¿no? Entonces realmente todo esto es un tema realmente muy, muy apasionante. Me fascina el tema de cómo podemos contribuir con este tipo de tecnología al mundo entero, ¿sí? Y hoy voy a tomar uno de los ejemplos que es, diría yo, la parte inicial de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y son los asistentes personales y empresariales. Tenemos ahora a Siri, a Google Now, a Cordana, a Amazon de Alexa, IBM Watson, que son realmente motores de inteligencia artificial que hoy conversan contigo en tu dispositivo móvil o conversan contigo en tu PC, ¿verdad? Pero también tenemos aquellos asistentes virtuales empresariales. Hoy les quiero presentar a mi asistente virtual, Axme. Lo hemos creado con el motor de inteligencia artificial de IBM Watson, ¿sí? ¿Y por qué fue creado Axme? Porque realmente las generaciones han cambiado su manera de aprender y de interactuar, ¿sí? Hoy realmente el tema de cómo mejorar la experiencia de atención al cliente tiene que ser diferenciado, ¿no? Tenemos que pensar en disminuir costos operativos y un asistente virtual puede tener una atención 24-7, ¿sí? Los 365 días del año y tenemos respuestas en tiempo real. A N clientes, ya dejamos de lado el tema de colas de espera, ya dejamos de lado el tema de esperar en una llamada para que me atiendan, porque con un asistente efectivamente puede atender en línea a tantos clientes como se conecten. Mejora continua de respuestas. Esto es justamente como les mencioné anteriormente. Tenemos justamente el tema de aprendizaje continuo. Y cómo lo hace este software es justamente en base a mientras más interactúa, más aprende. Y se vuelve un tema mucho, mucho más fino y más interesante de que el asistente virtual va entendiendo el contexto de lo que le preguntan, ¿sí? Y el asistente virtual puede ser un asistente virtual para hablar de tu compañía, para hablar de tu empresa, para hablar de un tema comercial, o quizás puede ser un capacitador virtual, ¿sí? Cómo no, todo esto puede contribuir realmente en las áreas empresariales. Así que, bueno, Axme hoy ha querido hacer un saludo a nuestra conexión del evento, así que vamos a escucharle. Hola, soy Axme y es genial estar conectada a The Day for Women. Miren, así es como Axme hoy nos hace ver que realmente la era robótica está con nosotros. Les transmito que realmente es espectacular ver cómo podemos entrenar a un asistente virtual, cómo podemos entrenar a este software de inteligencia artificial. Para mí ha sido un reto maravilloso lograr un software de este tipo, porque realmente tú sientes cómo la inteligencia artificial puede apoyar al ser humano, puede aportar realmente a sus tareas diarias. Cómo realmente el software de este tipo puede contribuir en el trabajo, puede optimizar las tareas, puede mejorar realmente nuestra vida, ¿no? Entonces, esto para mí ha sido un tema muy, muy interesante. Cuando nosotros construíamos a Axme, justamente estábamos evaluando cómo Axme va aprendiendo, va contribuyendo en información que le vamos alimentando. Entonces, empezamos a entrenarle al asistente, empezamos a entrenarle y a darle la temática de información y cada vez este software aprende y mejora su conocimiento. Hablar de la era robótica, hablar de los robots, no es hablar solamente del hardware, ¿verdad? Estamos a veces pensando justo en las películas, como les decía, es pensar en ese robot de fierro, en ese hardware, ¿no? Es mucho más allá, hay un software detrás, ¿sí? Y por eso viene el tema de RPA, Robotic Process Automation, que no es más que automatizar de manera robotizada las tareas que hoy hacen las personas, ¿no es cierto? Y cómo optimizando ese tiempo productivo, automatizando procesos repetitivos. Porque definitivamente hablar de RPA es hablar de robotizar al ser humano, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de robotizar al ser humano, realmente estamos hablando de darle un giro en su vida. ¿Cuántas personas, hoy por hoy, realmente se han concentrado en un tema repetitivo, su trabajo ya se vuelve tedioso, porque todos los días hace las mismas actividades, no contribuye en nada a su parte personal ni profesional, para eso está un RPA, para que realmente aporte valor en su trabajo y, claro, optimizar tiempo productivo. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros permitimos que un RPA ingrese en un proceso repetitivo, lo que estamos logrando es liberar ese tiempo al ser humano para que el ser humano realmente haga tareas que aporten valor. Tareas de análisis, tareas de toma de decisiones, tareas gerenciales. Ya es un tema mucho, mucho más oportuno como ser humano, ¿sí? Y, claro, realmente cuando entramos a la automatización de estos procesos repetitivos, nos damos cuenta que hay mucho que contribuir, hay mucho que hacer, y la gente está perdiendo mucho tiempo productivo que realmente puede ser aportado de una manera diferente a nivel empresarial, ¿sí? Cuando estamos hablando de RPA, estamos hablando también de un tema de velocidad, de tiempo récord en realizar una tarea. Un poco les comento, vamos a ver más adelante un ejemplo de uno de mis clientes, en donde realmente tenía una cantidad de gente muy, muy grande realizando ciertas tareas, ¿sí? Pero estas tareas se realizaban durante toda una semana. Al finalizar, esta tarea, que ya la vamos a ver ahora mismo, era buscar información, buscar información en un sitio público, ¿cierto? Pero estas personas se pasaban haciendo todo esto, entregaban la información. Muchas veces nos demorábamos tanto en esta información que ya no era oportuno. No empezaban a hacer el análisis y ya habían cosas que ya habían pasado, ya no era oportuna la información. Pero hoy por hoy, un robot, un RPA, puede optimizar estos procesos y realmente entregar la información tan a corto tiempo que el equipo humano puede entrar a hacer el análisis que se requiere. Y entrenar a un RPA realmente es una tarea muy interesante. He entrado yo en el tema de todo lo que son los procesos como tal, ¿verdad? A mirar el proceso con el cliente y ya empezar a optimizarlo de manera robótica. Espectacular, espectacular porque tú miras cómo realmente su trabajo se transforma, ¿no? Y tenemos calidad y productividad, por supuesto, porque la calidad de información al ser robotizado, definitivamente tenemos una calidad muy, muy alta y la productividad incrementa porque ya tenemos al ser humano trabajando en cosas mucho más importantes a nivel de negocio. Miren, ahora voy a mostrarles el ejemplo de cómo el robot ejecuta una de las búsquedas, un web scrapping. Vamos a entrar a un portal público de acá en donde se publican generalmente aquellas cosas que se quieren hacer en el sector público, las cosas que se quieren comprar en el sector público. Entonces, las empresas generalmente toman esa información, la bajan, son cientos de transacciones que hay que hacer, ¿verdad? Hay muchísima información. Se la baja y empiezan a filtrar. Uno de mis clientes, como les mencionaba, bajaba esta información, pero resulta que cuando ya terminaban de bajar esa licitación, ya pasó, por ejemplo, y ya era muy tarde, hoy por hoy la está haciendo un robot. Entonces, vamos a ver en este video cómo el robot trabaja, ¿sí? Vamos a ver en este video. Miren, todos los clics que pudimos observar en el video fueron clics ejecutados por un robot, por un software robotizado, ¿sí? Esta automatización de procesos son en tiempos muy cortitos. Automatizamos el proceso que hacían 10 personas, hoy realmente lo hace el robot en tema de horas, ¿sí? Y definitivamente, miren, ya nos entrega la información. En este caso nos entregó un Excel. Y es aquí donde entra el equipo humano. Es aquí donde el equipo humano entra realmente a hacer ese análisis oportuno para el negocio, ¿sí? Porque bajar la información no tiene ningún valor agregado. Bajar la información realmente no contribuye en nada más que bajar, bajar, bajar y bajar. Pero sí hacer el análisis, ahí entra el equipo humano. Entonces, fíjense cómo el tema de robotizar los procesos puede contribuir al negocio de una manera realmente que da un giro, un giro muy, muy fuerte. Y ahora vamos a ver un ejemplo, quiero compartir con ustedes realmente un ejemplo que me gusta muchísimo porque hemos venido en varias charlas, he venido escuchando hablar de SAP. Y justamente, miren cómo también puede ingresar un robot de este tipo a procesos de SAP. Tenemos muchas cosas en SAP, como por ejemplo, el proceso de las solicitudes de pedido, las órdenes de compra, ¿cierto? Que nos llegan a un correo electrónico. Nos llegan a un correo electrónico y luego tenemos que ingresar a SAP, procesarlas e indicar que ese proceso ha finalizado. Miremos cómo el robot ejecuta este proceso. ¡Gracias! 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 Miren, realmente les he compartido dos de los procesos que hemos venido trabajando y definitivamente, como les dije, me apasiona el tema de poder robotizar este tipo de procesos porque realmente es en tiempo muy corto que podemos tomar estos procesos y dejar que el robot empiece a procesar. Fíjense ahora cómo podemos dar el giro también al ser humano en el tema de su horario. Hoy un robot puede estar ejecutándose en el transcurso de la noche, en la madrugada, sin problema, el robot correrá. Y cuando regresemos a la primera hora de la mañana, pues ya tendremos los resultados listos para hacer los análisis respectivos, para poder ejecutar las tareas que amerita de un ser humano, ¿verdad? Y el ser humano estará descansando sin problema con los robots ejecutando el trabajo tedioso y repetitivo. Así que realmente esto es un giro a nivel mundial, es un giro a nivel tecnológico que debemos realmente incursionarlo. Con esto definitivamente no es más que decirles bienvenidos a la era robótica. Ya estamos en un presente. Esto ya está pasando. Esto no es un futuro, no es ciencia ficción. Esto ya existe. Tenemos que ingresar nada más en este tipo de tecnología, saber cómo, como área de tecnología, como gente de tecnología, cómo podemos nosotros contribuir en estos procesos y hacer un cambio en el ser humano, aportar en el ser humano, aportar en sus tareas, hacer que su vida realmente tome un giro diferente con este tema tecnológico que realmente está cambiando muchos procesos, está aportando mucho a las diferentes industrias. Y hoy es el momento. Hoy es el momento. Tomemos este reto. Hagamos el diferenciador. Tomemos a esta tendencia tecnológica como lo que es una tendencia que aporta realmente al ser humano, que contribuye en su trabajo y que lo complementa. Así que realmente un gusto, un placer para mí poderles transmitir esta temática.